El mercado de fachadas últimamente lo que está demandando es ensayos más singulares, porque aparte de los ensayos habituales de AEV, están demandando, por ejemplo, ensayos de gran escala de fuego, también en temas de ensayos in situ, para verificar la correcta apuesta en obra de los productos y sistemas, y luego también en la realización de evaluaciones técnicas que puedan suponer una mejor entrada de los productos en el mercado.